reporte cien. Es jueves a esta hora, el espacio del colegio de Sonora, y está con nosotros la doctora en educación, Amanda Mota Castro, ella es profesora de posgrado en educación de la Universidad Federal de Río Grande, en Brasil, ha investigado el tema de raza y género en contextos latinoamericanos, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Amanda, ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, bien y tú. Muchas gracias, muy bien. Para poner en contexto la audiencia, ¿Qué podemos entender por raza? ¿Y qué podemos entender por género? Ah, bueno, pues empiezo por te decir que gracias por invitarme a estar aquí hablando con ustedes, con mi español fatal, pero un gusto hablar con todas y todos que nos escuchan. Sí. Entonces, raza es un concepto como social y político, y entonces, pues, es necesario una mirada ahí para los contextos latinoamericanos, latinoamericanos, porque en general las personas que traen los trazos negros y los trazos indígenas, en general, están como más mal amparados por las políticas públicas, por, les toca más la violencia y más la falta de acceso a medios de salud, y pues, entonces, por ahí, por ahí empezamos, ¿No? Sí. Y género igual, igual, una construcción como social, que va a nos decir cómo tenemos que ser, ¿No? Cómo debemos ser hombres y cómo tenemos que ser mujer, y toda esta cosa nos trae como muchos problemas en latinoamérica, que es un espacio del mundo muy desigual, el más desigual, ¿No? El continente más desigual, ahí estamos, y estas cosas, pues, sí, tienen mucho que ver con todo, con violencia, con, eh, lo que ya le decía como falta de políticas públicas y acceso. Sí, en ese sentido, Amanda Mota Castro, usted ha investigado el tema de raza, el tema de de género, y en, pues, no les ha ido muy bien en Brasil, en este tema de de racismo, este, Brasil, con un presidente de ultraderecha como Jair Bolsonaro, pues, se acrecentaron estas divisiones, tal como ocurrió con Estados Unidos, y la presidencia de Donald Trump, que, bueno, busca nuevamente, eh, un, un segundo mandato, o buscará nuevamente la candidatura presidencial por el partido republicano Donald Trump, y que recientemente se, eh, eh, reunió con, con grupos, con grupos racistas, y también en el contexto en donde el presidente de México, López Obrador, habla de que en nuestro país también hay un profundo problema de racismo, y también, eh, los grupos de ultraderecha que se han reunido en México, los grupos neonazis en la Ciudad de México, que se han reunido también con, con este tipo de banderas, eh, ¿por qué un país, por qué los electores optan por opciones de ultraderecha? Les pasó en Brasil, aunque ya cambiaron a, a Lula, pero ¿por qué un país opta por una postura de ultraderecha que, que trae estas problemáticas de racismo, de discriminación, de no aceptación de las migraciones, y, eh, un concepto tradicional del género? Pues bueno, es una buena pregunta, y ya te, empiezo a decir que no tengo todas las respostas, eh, para estas cosas. Sí. Eh, lo que paso de decir es que uno, el gobierno de extrema derecha es terrible, para, terrible, algo así, pues, que pasó en Brasil, y, eh, no podríamos creer, cuando salió el, el resultado de la selección, dos mil dezocho, no podríamos creer, así, pues, estábamos como, pues, no es posible, ganó, ganó la extrema derecha. Entonces, ahí, con esta cosa toda del, del gobierno de extrema derecha, sí, eh, tenemos en Brasil ahora muchos grupos nazis, incluso, en la semana que pasó, eh, ingresó un chavo en una escuela, con, con una ropa, con símbolos de nazis, y todo, y tacó balazos en muchas, muchos estudiantes. Y, estas cosas, eh, no pasaba en Brasil, eso. Casi no pasaba. Era como una cosa, pues, así, muy, muy lejos, y cuando vimos en la tele, algo, en periodismo, era, pues, de los gringos y nada más. Y, ahora sí, está pasando en Brasil, porque, eh, los discursos de odio que el gobierno, eh, de Jair Bolsonaro impulsiona en Brasil. Nos lleva a un caos completo de violencia y de, y de discursos de odio. Además, en Brasil, Bolsonaro liberó, eh, las armas, que es una cosa que estábamos mucho, casi 20 años, que ya no teníamos la liberación para, para la compra de armas. Entonces, ahora en Brasil, se puede pasar en una tienda y, pues, puede comprar, no me recuerdo si seis o ocho, pero ahí te sale ya armado y todo. Entonces, pues, ¿por qué las personas, pues, elegen, no? El, el presidente, un hombre así, pues, demasiado racista, demasiado sexista, demasiado taxista, y que tiene la violencia en el discurso, y muy fuerte, incluso en Brasil, las periodistas y los periodistas han sufrido como muy ataques del, del gobierno. Eh, entonces, pues, te cuento que la iglesia en Brasil tiene una influencia muy, muy grande en la política. Entonces, ahí la extrema derecha está con, pues, con las manos juntas con la iglesia, y, pues, esto, esto es algo que tenemos que poner sobre la mesa, eh, se va a pasar en otras partes, ¿no? De Latinoamérica, pero sí, en Brasil, la iglesia tiene mucha, mucha influencia, y la iglesia desde el principio, ahí dos mil dieciocho, estaba como haciendo todo el apoyo, y hablando para la gente en la iglesia que tiene que hacer el voto en las elecciones por Bolsonaro, y si la gente lo hice. Entonces, pues, eh, es una cosa, pues, que tenemos que poner sobre la mesa. Además, Brasil sí es un país muy, muy racista. En general, eh, la gente dice, pues, no, en Brasil no pasa nada, en general lo que pasa es, eh, nada más que los gringos que tienen racismo, pero sí, Brasil tiene un racismo muy fuerte. Y las personas, eh, afro-brasileñas, no, en general, no están en lugares de poder, eh, vive en lugares como, en zonas como muy, muy periféricas, que no tiene un, muchas cosas así como el gobierno tenería que regalar las personas. Entonces, pues, por ahí van las cosas. Pienso que esas dos cosas, eh, 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 un punto importante. Uno, la iglesia, ahí, todo, dando todo el apoyo para, para la extrema derecha, y dos, el país que sí, es un país muy, muy racista, y eh, encontró como un discurso muy, muy agradable en el, en el discurso de la extrema derecha, que pues, son contra las personas racializadas. Sí, eh, y la elección, el resultado muy dividido, es decir, eh, prácticamente una mitad votó por Bolsonaro y la otra mitad eh, votó por Lula da Silva. Eh, hay, hay perspectivas de que la situación con la llegada de Lula cambien en Brasil? Ay, pues sí, ojalá, tenemos mucha esperanza de que vamos a tener un país como más, eh, tranquilo, con, pues, con mucho menos discurso de odio, mucho menos ataques a las personas negras, a las personas LGBTs, las mujeres. Entonces, sí, estamos como muy, con mucha esperanza ahí. Uno de enero ya ingresa Lula en, en, en la presidencia, y pues sí, te cuento que la elección en Brasil fue, pues, terrible, ganamos por, por dos por ciento nada más. Entonces, estaba como muy, muy fuerte la, toda la, la división, y todavía no ganó, eh, el Jair Bolsonaro, pero sí, todavía es muy fuerte en Brasil, y tiene muchos grupos que están hasta hoy como contestando y poniendo demandas en las elecciones para hablar que, pues, no está bien, y, y por ahí vamos. Pero, eh, logró, logró Lula ganar la elección, hice muchas alianzas políticas, la mayor, la más grande alianza que tuvimos nosotros desde la, desde la redemocratización, desde que salieron los militares del poder, no, porque en Brasil tuvimos como más de 20 años de dictadura militar, y entonces, eh, Lula sí logró hacer como una grande, una frente amplia para, pues, para sacar ahí del gobierno el, el Jair Bolsonaro. Sí. Entonces, pues, sí logramos. Sí, Amanda Mota, sí, Amanda Mota Castro, doctora en Educación, eh, 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 qué, qué, qué es lo que usted hace en el Colegio de Sonora aquí en México. ¿Qué, qué relación tiene con el Colegio de Sonora? Pues, bueno, te cuento que vení a México para hacer una instancia de, de postdotorado. Sí. Y la Universidad Autónoma Metropolitana en la Huanchasumilco. Entonces, pues, ahí estoy a investigar las redes feministas en Latinoamérica y cómo estamos a nos organizar, para, pues, lograr cambios desde una América Latina muy desigual y también con esta cosa de la extrema derecha por todos lados, ¿no? Sí. Y entonces me invitó la doctora Mercedes del Colegio de Sonora, que es como una investigadora, para hacer una, una conferencia hablando un poco sobre raza, género y también todo la cosa que pasó en Brasil, ¿no? Entonces, pues, ahí conocí Sonora, me encantó la ciudad, me encantó el, el desierto y la paisaje, pues, muy, muy bonito. Y entonces, pues, ahí empezamos, eh, la doctora Mercedes y yo, un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, seguramente la doctora Sonora va en Brasil también en algún, en algún día para, pues, para nos ponemos a, ponernos a trabajar, a trabajar más juntas. Entonces, hace un trabajo muy, muy bien hecho en la ciudad, que es como hablando de la violencia contra la mujer y también de los grupos buscadores de, de, de madres que buscan sus niñas, ¿no? Por el, por el feminicidio. Entonces, pues, ahí estaba yo con ella, me invitó ella y fue, pues, tremendo, me gustó mucho y, y un, un placer estar en, en la, en el colegio de Sonora. Le agradezco mucho, doctora, en educación, profesora de posgrado en educación de la Universidad Federal de Río Grande, en Brasil, que haya estado con nosotros para platicarnos sobre esto que pasa en su país. Amanda, gracias, estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Ah, muchas gracias y, pues, aquí estoy siempre. Muchas gracias. Gracias. Es el espacio del colegio de Sonora, es, eh, una profesora que, eh, eh, tuvo una estancia en el colegio de Sonora, que tiene una estancia académica en el colegio de Sonora, platicándonos un poco de lo que pasó recientemente con las elecciones de Brasil. Reporte 100.